Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños Por eso me ves aquí todos los días compartiendo contigo Dándote información, dándote motivación, mostrándote el ejemplo de que hay que hacer las cosas De que hay que ser disciplinado, de que nunca hay que descansar, bueno si hay que descansar Pero al mismo tiempo hay que seguir siempre activo, siempre trabajando Si te inactivas, si te vuelves alguien que no está trabajando, que no es productivo Pues básicamente no tienes algún resultado positivo Bienvenido a toda la gente que ya se está conectando, saludos, déjame comentarios para saber desde donde nos estás viendo Hoy me encantó, me fascinó el libro, aprendí muchísimo De hoy se llama La Vía McKinsey o The McKinsey Way Utilizando técnicas de grandes consultores para su negocio Y es de Ethan Raciel, este libro Ethan Raciel es el autor de La Vía McKinsey Y yo lo titulé en español Cómo pensar como un consultor millonario de hecho Porque McKinsey es una empresa de consultoría muy conocida en el mundo Y en este libro se explica un poco de la manera como ellos piensan O como es la filosofía inicial de McKinsey para pensar en cuanto a la consultoría de empresas Y resolución de problemas Entonces si tú llegas a tener, qué te puedo decir, un pequeño problema en tu pequeña empresa Pero piensas como una gran empresa y tienes la tecnología de pensamiento que tienen grandes empresas Pues seguramente te va a ir muy bien O bueno, puede ser que no te vaya muy bien Pero al menos tienes mejor tecnología que te está funcionando Saludos, Yael, ¿cómo estás? Déjame comentarios, sé que todos están de vacaciones La verdad ahora se fueron de vacaciones a la playa o algo por el estilo Pero desde la playa tenemos que seguir aprendiendo Desde la playa tenemos que seguir trabajando Si queremos que nos vaya bien Si queremos que nos vaya mejor y mejor y mejor cada vez Así que por favor chicos, sigamos trabajando desde la playa Un día voy a ver si se puede transmitir también desde el perfil aquí Para que tengamos ambas transmisiones al mismo tiempo Déjame ver si se puede y empezamos a transmitir aquí también Sí se puede pero está muy feo ¿Qué les parece chicos si ponemos a transmitir desde el perfil y hacemos una competencia? ¿Sí? ¿Les gustaría chicos que hiciéramos una competencia entre el perfil y la fanpage Para hacer un pequeño experimento de ver cuál funciona mejor? Por favor, digan sí o no, voten por favor Si sí o no les gustaría que hicieran este pequeño ¿Cuál es la palabra correcta? Experimento ¿A quién le gustaría que hiciera un experimento de redes sociales? Todo el mundo sabe que Facebook está cada vez peor y peor Difunde menos información, hay que pagar publicidad Cualquier plataforma que apareciera hoy en día destruiría Facebook Y haría que ya no consumiéramos contenido ahí Entonces, por eso es que está pasando esto Pero vamos a darle aquí a colocar nuestra cámara Y a colocar nuestro micrófono ¿Dónde se pone el micrófono? Saludos gente, hoy vamos a estar haciendo una transmisión Donde hacemos cosas mientras transmitimos Vamos aquí a colocar esta Ya está Y le voy a poner ¿Cómo pensar como un consultor? El club de la mente Están aquí conmigo chicos mientras transmitimos Vamos a darle transmitir, ahora sí Y estamos aquí y también estamos aquí Vamos a venir a ponerlo aquí Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco También estoy transmitiendo desde el perfil Para que me veas en la fanpage En el perfil Estamos poniendo a competirlos ambos A ver cuál nos gana Saludos, bienvenidos al club de la mente Mi reto por leer mil libros en mil días Todos los días leo un libro Y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Bueno, hoy hablamos de cómo ser un super consultor Cómo ser una persona Que realmente llega a más y más y más personas cada vez Una persona que sabe cómo solucionar problemas en las empresas De eso se trata la transmisión de hoy Cómo solucionar problemas en las empresas Así como lo haría McKinsey La empresa McKinsey Vamos entonces a comenzar Si quieres aprender a solucionar problemas Lo que me gustó más de este libro Fue primero que nada Ellos hablan de una metodología para resolver problemas Y esta metodología le llama MEC O mutuamente exclusivo y colectivamente exhaustivo Es la modalidad de pensamiento que ellos utilizan Mutuamente exclusivo y colectivamente exhaustivo ¿Y a qué me refiero con este tema de mutuamente exclusivo y colectivamente exhaustivo? Pues bien sencillo chicos Es mutuamente exclusivo Significa que cada componente del problema es analizado por separado Saludos, saludos a toda la gente A ver quién me deja comentarios aquí rápidamente Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Mariana, Margarita, Emperatriz Bueno, parece que se está moviendo Estoy haciendo una competencia chicos Si no los veo a la cámara Es porque estoy transmitiendo desde el celular en la fanpage Y desde la computadora en el Facebook personal Saludos Ariel, saludos Giovanna, saludos Abigail Héctor dice saludos desde Tijuana Qué gusto saludarte Intel, saludos aquí Pues bien, como te decía Mutuamente exclusivo Significa que hay que analizar todas las situaciones Todos los ámbitos Y colectivamente exhaustivo Ah no, más bien Mutuamente exclusivo Significa que cada componente es considerado y analizado Por separado Y colectivamente exhaustivo Que se cubren todos los asuntos de forma completa Es la manera como ellos analizan su trabajo de consultoría Primero, todo se analiza por separado Y todo se analiza de forma completa Sí, saludos a José, a Isabel Déjenme sus comentarios ¿Cómo solucionar problemas? Pues bueno, ellos hablan de hipótesis Para encontrar el verdadero problema de las cosas Encontrar problemas similares o parecidos Y hacer la regla del 80-20 ¿Sí? La regla del 80-20 significa Qué es lo que nos está dando resultados Qué es lo que no nos está dando resultados Y hacer sólo aquellas actividades Que sí te están dando resultados Eso es lo primero que yo te recomiendo Verdaderamente Haz sólo aquellas cosas Que sí te den resultados Y elimina las que no Es un análisis muy sencillo Que se conoce desde hace algún tiempo Otra cosa que me llamó mucho la atención Mira, es esto que dice Soluciones de 30 segundos Sí, no sobreanalices las cosas Saludos Dayana, José, Luis, Beltre ¿Cómo estás? No analices de más las cosas Ellos analizan suficiente Sólo para poder encontrar soluciones de 30 segundos Siéntate con todo tu equipo Y diles ¿Cómo podemos solucionar este problema? Ya Soluciones de 30 segundos Encontremos las soluciones más rápidas Porque si hay algo, por ejemplo Que no es efectivo Y muchas veces con mi equipo Sufrí de eso Hasta que me di cuenta Que hay que solucionarlo más rápido Es preguntarles Bueno, ¿y cómo podemos solucionar esto? Y empezamos a filosofar Y empezamos a pensar ¿Por qué no? ¿Por qué tú tienes la culpa? ¿Por qué tú tienes la culpa? ¿Por qué las cosas deberían de ser de otra manera? ¿Por qué el gobierno debería funcionar de otra manera? ¿Por qué el mundo debería funcionar de otra manera? ¿Por qué los clientes deberían de funcionar de otra manera? Y toda la filosofía no ayuda en nada Para ganar más dinero Para vender más Para ser más feliz Lo único que ayuda es poder Le voy a quitar esto Porque algunos dicen que no les gusta Que tenga este estuche tan feo Pero la verdad es muy bonito Ha servido para que no se descomponga mi celular Saludos Fernando, ¿cómo estás? Entonces, como te decía Básicamente Esa es la razón por la cual A mí me encanta Este tema de la consultoría Y sobre todo Solucionar las cosas de manera muy práctica Este estilo McKinsey dice Pregúntale a tu equipo En 30 segundos Tiene que resolverte Todas tus dudas Tiene que dar soluciones De 30 segundos Saludos Evo ¿Cómo estás? Saludos César Saludos Maciel Bueno, veamos Otra cuestión que ellos dicen Haz pequeñas victorias Claro Un gran camino Para que la consultoría sea efectiva Es generar pequeñas victorias Hacer cosas que tú ya sabes Que vas a lograr Igual Para subir la autoestima Para subir la confianza De un equipo de trabajo Es generar pequeñas victorias Que ellos ya saben Que sí pueden lograr Hacer una estrategia Para construir Pequeñas victorias Va a T sencillos Esto quiere decir La terminología del béisbol No trate de hacer Home runs Trate de hacer hits Muchos hits Es decir Muchos resultados 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 5 dólares 10 dólares Cuando hacemos ventas Por ejemplo Tenemos que tratar De hacer pequeñas ventas Aunque sea todos los días Si no estás haciendo Ventas de millones de dólares Haz ventas de 5 dólares Ventas de 10 dólares Ventas de 50 dólares Ventas de 200 dólares Y así poco a poco Te vas a ir dando cuenta Que vas a ir creciendo Y creciendo Y creciendo Y avanzando Entonces por ejemplo Yo aquí hago una transmisión Otra transmisión Otra transmisión Otra transmisión Pero estoy haciendo El poder conjunto Que conlleva hacer Mil transmisiones En mil días Haz lo mismo Tomás Pequeños movimientos Cada día Que te van a avanzar Avanzar No trates Ni desees Ni quieras Cambiar las cosas De la noche a la mañana Porque no van a cambiar De la noche a la mañana Te lo aseguro Te lo garantizo Yo llevo 10 años Haciendo las cosas De negocios en internet Y hasta ahora Nada ha salido De la noche a la mañana Nada ha salido Más rápido De lo que pensaba Todo toma más bien Más tiempo De lo que piensas Entonces cuando hables De mejorar tu negocio Ve mejor Por los sencillos Que por los completos Batea sencillos Dice en el análisis De marketing Batea sencillos No home runs No quieras hacer Todo rápido Hazlo todo seguro ¿Sí? Saludos Vamos a ver Está ganando el perfil Señores Señores de la fanpage Por favor Dejen comentarios Y chicos del perfil Pues ustedes van ganando Dejen comentarios Y dale compartir A la transmisión Por favor Vamos a ver entonces Los siguientes consejos Que da este libro Que me gustan muchísimo Sea capaz de admitir Cuando no sepa algo Esta honestidad Aumentará su credibilidad Que si por el contrario Pretendiera disimular La situación No tengas miedo De decir No tengo idea Eso te va a ayudar Muchísimo En la consultoría Y en tu propio análisis De que está pasando Con tu empresa Y como mejorar Tu empresa En mi caso Algunas personas Me están escribiendo Ahora Hey ya viste Que Facebook Está destruido Y yo le digo Si Pero no se como Paso esto Y no se como Están difundiendo Tampoco la información Y no se que va a pasar Con Facebook Entonces lo mejor Que podemos hacer Es empezar a utilizar Otras plataformas Yo por ejemplo Estoy utilizando Ya esta plataforma De Instagram Y en Instagram Estoy empezando a obtener Tremendos resultados Estoy empezando a tener Muchísima más gente Que me contacta Todos los días Incluso más Interacción y movimiento Que por medio de Facebook Así que Que te recomiendo Empezar a utilizar Instagram Contáctame Nosotros tenemos Por ejemplo Un servicio Que ya le ofrecí Ahí a un amigo Que me está contactando Que vende Joyas y diamantes Y cosas por el estilo Que me dice Hey Yo quiero tener más Seguidores en Instagram Y yo te digo Bueno nosotros Tenemos un servicio Que te ayuda A aumentar Tus seguidores de Instagram Y eso es lo que yo Estoy haciendo Aumentar mis seguidores De Instagram Y empezar a conseguir Gente Que me contacte Y que quiera servicios Y negocios Etcétera Sin necesidad De hacer publicidad Porque no hacemos Publicidad en Instagram Solo en Facebook Hacemos publicidad Pero está dando Más resultados Esta manera Orgánica De crecer Mis seguidores En Instagram Que pagar publicidad Imagínate Que increíble Está dando Más resultados Crecer De manera Orgánica Mi Instagram Que la La fanpage De Facebook Que te recomiendo Empezar a utilizar Otras plataformas Saludos Sara Que gusto saludarte Que estés muy bien Saludos Lee Que bueno verte En que sentido Puedes apoyarnos A ser consultores A través del coaching O que programas tienes Dice José Bueno contáctame Para poder Ver exactamente Como te puedo Apoyar Si Cuantas horas duermes Dice Juan Roosevelt Que te puedo decir A veces duermo 5 horas A veces duermo 8 horas Ayer por ejemplo Dormí más 8 horas Porque trabajamos Hasta la 1 de la mañana Regularmente Yo me duermo A las 10 de la noche Y me levanto A las 4.30 de la mañana O sea 11, 12, 1, 2, 3, 4 5 horas y media 6 horas Es lo regular Que duermo Aunque a veces más José Carlos Hay un libro Cómo venderle a la mente Y no a la gente De Jürgen Klarich Sería en ese sentido Bueno José Carlos Si ya leímos ese libro Pero realmente Si quieres ser consultor Primero lo que te recomiendo Es que Aprendas una metodología Para trabajar algo Y entonces Eso sea lo que puedas Compartir y enseñar Si yo por ejemplo Hago consultoría De negocios en internet Es porque todos los días Hago negocios en internet Es porque tengo Una facturación mensual De negocios De mis productos Y ventas Es porque tengo 10, 20 productos En Hotmart Más de 100 productos Que hice en Clickbank Y varios miles De clientes Que todos los días Nos llegan Interacción Movimiento Sigo investigando Y aprendiendo Así que si alguien Me pregunta Cómo puedo crecer más En mis redes sociales Gracias a Facebook Instagram A mi YouTube Bueno pues puedo Enseñarles Puedo comentarles Pero esto de Yo quiero ser consultor Yo quiero ser coach Yo quiero enseñarles A otros Y todavía no saberlo Y nunca haber hecho Algo De negocios O de lo que tú Quieres enseñar Pues no es muy efectivo Yo todos los días Vivo esto Todos los días Enseño algo Todos los días Aprendo algo Y eso es lo que enseño Lo que yo he aprendido Nunca te digo Yo me inventé Una metodología Para tal Porque no es así Es lo que yo he aprendido De todos los días Leer un libro De todos los días Cometer errores De todos los días Tener clientes Satisfechos Y clientes Insatisfechos De todos los días Tener personas Preguntando nuevas cosas De todos los días Crear nuevos programas De mi trabajo Y labor diaria De lo que estoy haciendo En vez de crear E inventar contenido Debes documentar Lo que estás haciendo Es lo que yo hago Personalmente Parte de mi estrategia Es trabajar dentro De una empresa Del cuadrante D Y crear flujos de efectivo Para hacer un plan De inversiones Del cuadrante ¿Qué me recomiendas? Pues bueno eso José Carlos Simplemente Tener el mayor ahorro posible Para poder Guardar la máxima cantidad De dinero Que sea posible Aprender a estar tranquilo Con eso No ahorrar 70 90% De tu ingreso Que hay gente Que se pone muy exagerada No Ahorra lo que tú puedas ahorrar 10% 20% Mantente tranquilo Con eso Y en 3 4 5 años Asegúrate Que tu inversión Sea buena Por supuesto Asegúrate Que tu inversión Sea buena Si vas a invertir En algo Que te regrese Dinero Sin hacer nada Investígalo bien Si vas a invertir En algo En algo Que es un negocio Tuyo Asegúrate Que es algo De lo que sabes O quieres aprender Para que no inviertas En un negocio Que no te sirva Y no te dé nada Saludos Wilson Saludos Pamela Gracias 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 por sus comentarios Si Cuantas horas Ya te respondí Veamos que más Segundo consejo Haga un seguimiento De las cosas Que usted aprendió Durante el proceso De la solución Del problema Me gusta muchísimo eso La solución Una vez que ya Has establecido Y esto es muy importante Lo hago con mi equipo Yo lo hago con mi equipo De hecho Cuando establecemos Una solución Y te digo Bueno Ahora la solución Para este problema Por ejemplo Hoy con mi equipo De trabajo Le digo El curso gratis No se lo des a todos Dáselo nada más A aquellas personas Que hayan compartido Una de nuestras transmisiones Que hayan hecho un video Que hayan hecho algo Que nos ayude a nosotros Si yo te voy a dar El curso gratis Y no me vas a pagar dinero Por lo menos Dale compartir Haz algo por nosotros Tenemos cosas gratis Como dos mil videos En YouTube Que tú puedes ver Sin ningún costo Pero si te vamos a dar Más información Más avanzada Por lo menos Ayúdanos compartiendo Dejando un comentario Haciendo algo Taggeando a un amigo Etcétera Etcétera Entonces La realidad Es que Lo que Hay que hacer Es hacer seguimiento A mi equipo Yo le dije Hoy A las personas Que les vendas Y les quieras Dar el curso gratis Necesitas Pedirles algo Que compartan O que hagan Algo por el estilo Ya se los dije hoy Pero si yo Lo dejo ahí Seguramente el resultado Es que no lo van a hacer Lo que te recomiendo Es que le des seguimiento A las cosas Gracias Te contacto Más tarde Dice José Carlos Muchísimas gracias César Como puedes crear Bots Tenemos de hecho El servicio De crear tus bots Para Facebook Y para Instagram También Mándame un mensaje Si quieres aprender Sobre bots De Facebook E Instagram Tenemos capacitación Tenemos curso Pero también tenemos Un servicio De que nosotros Hacemos el bot Por ti Para tu empresa Para tu negocio Para tu emprendimiento Te ayudamos A que un robot Sea el que responda A los mensajes De Facebook Y cosas por el estilo Punto tres No prometa demasiado Buen consejo Siempre en consultoría Sobre todo Grandioso consejo No prometa demasiado Punto cuatro Divida grandes problemas En otros más pequeños Y manejables Buenos consejos La verdad Bastante sencillos Pero muy Muy efectivos Para ser un buen consultor Y más que ser un buen consultor Se trata de Poder encontrar Estas Soluciones Para tu negocio Para tu solucionar Tus problemas Para tu encontrar Soluciones Para tu encontrar Metodologías De hacer las cosas Más efectivas Bueno Muchísimas gracias Por ver esta transmisión Chicos y chicas Mi nombre es Gabriel Blanco Este es el club de la mente El reto Por leer mil libros En mil días Si tu quieres aprender A vender tus productos En internet Mándame un mensaje Podemos ayudar a tu empresa Mediante asesoría Mediante servicios Mediante Facebook Mediante Instagram Mediante YouTube Podemos capacitar a tu equipo Para que aprenda a vender En internet Podemos capacitar a tu equipo Para que aprenda a vender Por teléfono Y por Whatsapp En internet Podemos hacer publicidad Por ti Podemos ayudarte A crecer tu cuenta de Instagram Si quieres nuestro curso gratuito De cómo ganar dinero Con Hotmart Mándame un mensaje Porque ahí te mandamos El curso totalmente gratis Para que aprendas Marketing de afiliado Y cómo ganar dinero Promoviendo nuestros productos Esto no es multinivel No tienes que invitar a tu mamá Tu abuelita Tu papá Es simplemente Que a través de nuestras estrategias Puedes vender más de tu negocio Si ya tienes un negocio O puedes hacer que Crear tu propio negocio Pues bueno Ese es el resumen Chicos y chicas Un abrazo para todos Mi nombre es Gabriel Blanco Mi reto por leer mil libros En mil días Prepárense Porque ya viene Guadalajara Próximamente vamos a estar En Guadalajara Ya me mandaron la portada Del libro Que vamos a estar leyendo En el episodio 600 Del Club de la Mente No importa el red No importa el problema El reto El reto Ejemplo, y cuando estén cansados, cuando estén tristes, cuando estén deprimidos, puedan ver al club de la mente y sentirse un poco mejor. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco.